Contenedores Antioquia es una empresa paisa con más de 14 años de trayectoria, con experiencia en montaje de campamentos modulares, para personal de minería y obras en zona de difícil acceso. Dada su experiencia y teniendo referentes de Asia, esta organización incursiona en el modelo de hoteles en contenedores en vista que estos complejos por políticas de calidad y las agresas condiciones a las que son sometidos son desechados por la industria naviera mucho antes de cumplir con su vida útil. Hoteles Block nace de la sinergia entre la innovación, la tecnología y la sostenibilidad. Con el fin de ofrecer a los viajeros por carretera una opción cómoda y económica para hacer paradas de camino a su destino. En el principio del proyecto lo que nosotros hicimos fue básicamente plantear el tipo de alojamiento, hacer un diseño, un modelo simplemente, pero también hicimos pues como el análisis del mercado al que le queríamos apuntar. Luego más adelante ya empezamos a ver diferentes oportunidades en el mercado y a ver que esta clase media no estaba tan satisfecha con la oferta de alojamiento que hay en el país. Los hoteles van a estar ubicados en las carreteras estratégicamente porque actualmente hay una necesidad muy grande en temas de acomodación por carretera. No existe un sitio bueno, muy bien diseñado, que nos sintamos cómodos para quedarnos en carretera. Entonces nosotros ubicamos esto estratégicamente, todas las sedes de los hoteles para que podamos casi conocer todo el país por medio de las carreteras. Estos hoteles están pensados para todos nosotros. Cualquier persona se puede quedar en los hoteles, especialmente por las tarifas que vamos a manejar. Nosotros no podemos manejar unas tarifas muy altas, lo que queremos es estar en un rango de 35 mil a 40 mil pesos para que cualquier persona se pueda quedar en los hoteles y esté muy cómodo en los hoteles. Estos alojamientos modulares son fáciles de construir, con posibilidad de hacerles modificaciones y adaptaciones acordes a las necesidades del mercado. Además, son amigables con el medio ambiente en un 90%, pues son el resultado de la materia prima que brindan los contenedores reciclados y restaurados. Los contenedores están diseñados aproximadamente para 40 a 50 años de vida útil, pero las navieras por certificaciones de calidad tienen que rotar estos contenedores mucho antes de su vida útil entera. Lo que hacemos nosotros es retomar esos contenedores y volverles a dar esos 50 años de vida útil para poderlos usar. Continuamos investigando, vimos muchas nuevas maneras de innovar en este mercado de la hotelería y decidimos implementar también muchas formas de tecnología en nuestros hoteles, aparte de incluir también a la comunidad, a la sociedad dentro de nuestro proyecto, que es una parte súper importante. Esta propuesta de hoteles en contenedores tiene proyectado inicialmente estar en cinco puntos de Colombia, Girardota, Cúcuta, Barranquilla, Bucaramanga y Bogotá. Actualmente se encuentran en el montaje de la primera sede ubicada al norte del Valle de Aburrá, en Girardota, en la entrada del municipio y aledaña a una estación de servicio. Todas las sedes en los hoteles van a estar compuestas mínimo con 36 habitaciones. El proyecto está planteado también para que sea tanto expandible como contraerse. Es decir, como manejamos un tema modular, entonces si la capacidad del hotel está full, nosotros podemos modularmente empezar a crecer el proyecto o también contraerlo. Estas 36 habitaciones también van a contar con un restaurante muy acomodado a los viajeros, un restaurante que sea todo para llevar, muy ecológico y muy sostenible. Y va a contar con una sala de lavandería estilo americano que también va a ser autoservicio y una zona de máquinas automáticas para también poder disfrutar de lo que nosotros necesitamos para llevar en el camino. Este modelo de contenedores reduce los costos y los tiempos de entrega en un 40%, a diferencia del sistema de construcción tradicional. Afirman que en el país no existe hasta el momento un hotel móvil modular y esto les favoreció a la hora de encontrar socios estratégicos. El proyecto cuenta con unos aliados muy importantes. Este proyecto es tan interesante que se han venido, digamos que uniendo al proyecto, contamos con Celsia en todo el tema del diseño eléctrico y del diseño fotovoltaico. Vamos a contar con paneles solares para también ayudar y contribuir al tema de ahorro energético. Contamos también con toda la parte metal-metánica, con rol formados, MADE Centro, también se quiso unir al proyecto con todas las placas. Digamos que a medida que el proyecto va creciendo, también varias instituciones y varias agremiaciones se han querido unir. Incluir a la comunidad de las zonas donde se realizan los proyectos, tanto en el montaje como en la operación logística de la instalación, hace parte de los objetivos de esta empresa que tiene certificación B por su desempeño social y ambiental. En contenedores de Antioquia, que son los que estamos ejecutando también el proyecto, lo que hacemos es trabajar en una economía circular. ¿Esto qué significa? Que nosotros, todo lo que llaman sobrantes de obra en cualquier construcción, lo que hacemos es volverlo a meter dentro del modelo de negocio. Entonces, todas las repisas, camas, bases, están realizadas con los sobrantes de la misma obra. Entonces, estamos haciendo que un solo producto circule en un mismo servicio. Y lograr en conjunto crear con los demás operadores turísticos y con los demás empresarios o emprendedores del destino. Buscamos ofrecer a la comunidad trabajo, ofrecer empleo, porque no queremos traer el empleo o traer mejor el personal de otros lugares, sino ofrecer empleo a la comunidad local, ofrecerles beneficios, ya sea económicos o desde nuestros proyectos. Por medio de un smartphone, se hará desde el registro, el pago, el acceso a la habitación, el control de las luces y el aire acondicionado, para generar también una experiencia tecnológica en los hoteles. Todos nuestros hoteles van a ser touch free, eso significa que no van a tocar ninguna parte de las habitaciones. Esto lo logramos con cerraduras inteligentes, con domótica y por medio de una aplicación que vamos a manejar en el hotel. Y la sostenibilidad, parte de nuestro principio, es como la base de todo el proyecto. Es sostenibilidad no solamente a nivel ambiental, sino que también queremos incluir a toda la comunidad en el proyecto. No solamente llegar a estos puntos a tener el hotel y no más, sino que la comunidad también se vea beneficiada del proyecto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!